Con ciertas tristezas, que no puedas calmar Cuando haya un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar, lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras que estés junto a mí Si siente un frío, tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo siempre te he amado, mi amor ya estaré Por siempre a tu lado, nunca me dejaré Con mejor mi amor, te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón, no volverá a llorar Si siente un frío, tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti, yo te quiero así Sin tu amor, en mi vida, mi vida No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío, tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Y cada día yo viviré Me inventaré Cómo te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a dejar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar